Hola, muy buenas chavales, mirad chavales, tengo todas estas armas míticas que he conseguido y bueno, ahora os voy a enseñar como las he conseguido y vamos a ver si consigo ganar la partida ¿Qué es esto? Oh boy, down there a tu casa se coge un arco eh, que hace que pesado venga, crack ahora me vas a dar tu corona pero nada, hombre ¿qué es esto? uuuh, cuantas armas míticas ¿pero qué es esto? eeeh, what the fuck eh, juego con todas las armas míticas what the fuck, video, juego con todas las armas míticas vale eeeh, mira todas las armas míticas que tengo what the fuck lo he hecho malísimas what the fuck no veo a nadie me están disparando con un... quedan dos me están disparando con un sniper no veo a nadie no tengo ni idea de dónde están ¿pero qué me está disparando con un sniper? no veo a nadie vale, esto es lo que te hace volar vale, vuelo vuelo otra vez me voy a zona ay, Dios mío no vaya, hostia, me he pegado madre mía se me lía se me lía la partida ¿qué coge esto? ah, no no que vale, ¿eh? ¿cómo? sal por aquí madre mía que se me lía, ¿eh? vale, ¿he sobrevivido? ¿cómo? no lo sé solo me quedan cuatro de esos se va a su zona ¿te imaginas? no vale, le quemo el árbol le quemo el árbol ojo solo me queda uno solo me queda uno voy a atrasar solo me queda uno ah me pongo de caer otra vez me pongo de caer otra vez no me he metido en zona no 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 no, me he metido en zona otra vez lo que he hecho no me lo puedo creer fey de daño 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 y encima me enseña cuantas coronas una ah la primera que ha ganado gracias a mí este me he metido en zona otra vez